Tu amor de noche me llegó Y un claro día se me fue Maldigo el sol que se llevó Tus juramentos y mi fe Tu amor el día me hace odiar La noche apaga mi rencor Y es que ya viene a recordarme Que no soy nada sin tu amor La noche me hacía devolver Enloquecer Yo soy aquel que cada noche te persigue Yo soy aquel que por quererte ya no vive El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí para quererte Estoy aquí, aquí para adorarte Yo estoy aquí, aquí para decirte Que como yo, nadie te amó Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Pero ya no siento nada Ni me inquieta tu mirada Como ayer Sin pensar que siempre te quise Ay, como a nadie yo he querido jamás Sin pensar que un día te dije Ay, que por nada te podría dejar Señoras y señores Es para mí una gran satisfacción Es para mí una gran satisfacción Encontrarme de nuevo Ante las cámaras de la televisión Y antes de terminar Y antes de terminar mi recital de esta noche Quiero dar las gracias a todas las personas Que han hecho posible que el mismo se lleve a cabo A los coros del Maestro Pereira A mis coros particulares A la gran orquesta A Rafael Ibarbia que la ha dirigido A todos los técnicos eléctricos Cámaras, sonido A todo el mundo que compone Este pequeño mundo de la televisión También A Ramón Díez que la ha realizado Y sobre todo a ustedes señores Por estar una hora pendientes Aunque sea cinco minutos Que yo haya conseguido su atención Estoy bien pagado Se no he vuelto a encontrarla jamás Desde aquel día De su vida no sé qué será Desde aquel día Es posible que tenga otro amor Una nueva ilusión O quizá llorará O quizá llorará O quizá llorará O quizá llorará Desde aquel día Sus palabras de amor ¿Dónde irán? Desde aquel día ¿Y de noche con quien soñará? ¿Y de noche con quien soñará? ¿Y de noche con quien soñará? Desde aquel día Es posible que tenga otro amor Una nueva ilusión Una nueva ilusión O quizá llorará O quizá llorará O quizá llorará Desde aquel día Desde aquel día Desde aquel día Desde aquel día Hablemos del amor Hablemos del amor Que es toda la verdad De nuestra vida Paremos un momento Las horas y los días Y hablemos del amor Una vez más Una vez más Señoras y señores Y así Doy fin a mi recitar Ante las cámaras De la televisión Señoras y señores Buenas noches Buenas noches Buenas noches